¡Señores! ¡Se viene la segunda pareja de la noche presentada por el Quiero Viajes! ¡Quiero Viajes! Perdón, viene el Messi del Ballroom, eh. Viene el Messi del Ballroom, eh. ¡Ay, Dios mío, qué emoción! Yo quiero ver cómo baila ahora de verdad, por los puntos. Porque práctica, genial. Sí, pero a mí, yo no quiero ver cómo practica el equipo en la semana. Quiero verlo jugar el domingo. ¡Señores! ¡Quiero Viajes! ¿Te están dando ganas de hacerte un viajecito? Cuotificado con Quiero Viajes. Es el único programa de viaje que te permite cuotificar todo tu viaje. Así como la pareja del Galicia. Comprá todos los días con tu tarjeta Galicia. Suma puntos y canjealos por cuotas en vuelos, hoteles. Alquilar de autos y viajar al destino que quieras. ¿Qué estás esperando? Sigue en samacogalicia.com y empeza a planificar tu viaje. ¡Quiero Viajes! ¡Banco Galicia presenta! ¡Se viene! Modelo top. Acá va a entrar el marido. Vamos, Nico. ¿Está lesionado? No, muy serio entró, claro. Y le objetaron la lesión. ¿Qué tiene que...? Nada. ¿Es verdad? Señores, bienvenido, Nico, ante todo. ¿Cómo te va? Bien. Upa, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Bien. ¿Está lesionado, Nico? Por supuesto. Por supuesto. No, porque muchos dijeron, no, no, está lesionado. Certificado. Sí. No, no, muchos participantes dijeron que no creían acá. Ahora no vienen a poner la caripela acá. Vamos a ver. Muchos varones del jurado no le creyeron. ¿Usted, Ángel, le creyó? No le cree. Nada, nada. Que traigan el certificado y listo. Se termina el tema. ¿Para qué tanta vuelta? ¿Cuál es la lesión que tenés? Tengo una distensión. ¿En el muslo? En el muslo derecho. Perfecto. ¿Usted vio algún médico en Rosario? No, acá en Buenos Aires. Perdón, ¿entró Piquín a cuadro o qué? No, porque... ¿Se olvidó algo? ¿La billetera o algo no? No, 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 porque tiene una tomografía que se hizo, una imagen que te la quería mostrar y no se anima. ¿En serio? Sí, mostrá. A ver, en el teléfono. Ah, claro, muy moderno. Yo pensé que iba a sacar la... ¿Viste la...? Y con la radiografía, la pela... Eso es del año del dope, claro. En el hospital de Bolívar. Mirá que le... Pero dice otro nombre ahí. Está como hinchado. Está igual, ¿eh? Perfecto. A ver, Marcelo, mostresela al jurado. ¿Cómo sabemos que la pierna... Yo digo, yo voy a mostrar esto, voy a mostrar esto y después... Yo sé, si esto es una cargada o no, no lo llevo a identificar bien... Acredito la lesión, eso tomó. Hoy vino corriendo. Esta es la respuesta del señor. Ese estudio no corresponde a Palladini. ¿Eso es un perio? ¿No es la lapa de Palladini? Eso es jamón del medio. Es el perio del negro de WhatsApp. Dios mío, Marcelo, ¿hay fraude? Bueno, igual tengo el certificado, ¿eh? Ah, está el certificado. No, ya después de ver eso no quiero ningún certificado, ya está bien. Bueno, señores, bueno, hoy no va a bailar con su marido porque está acá. No le creen, dice que tiene que tener un certificado médico. La producción lo habilitó, aparte... Bueno, está lesionado y la producción entendió que está lesionado. Rocío dijo hoy en este es el show que no le importa lo que digan sus compañeros ni el jurado, solo importa lo que diga la producción. Ah, Dios, va. Y hoy va a bailar con Dimitrenco, que es... ¡Eugenio! La mano de todos los pibes arriba con Dimitrenco. ¡Tremendo, señores! No le creen, pero a ver, están indignadas Janina La Torre, Chechu Bonelli, Nancy Pasos, indignadas. Bueno, vamos a ver. Va a renunciar. Rocío, además que es picante, dijo, me molesta la falta de solidaridad de esta chica. Tremendo, así le está chica. Señores, bueno, representan el servicio de voluntarias para hospitales, damas posadas. Va a bailar. A ver. Una diosa como Rocío, que hoy no va a bailar con su marido, pero va a bailar con el dios del ballroom. A ver, hasta acá lo tenemos así. Algo que... Yo creo que acá la va a romper también. Señores, vamos a presentarlos a ellos. Lo dijimos, representan el servicio de voluntarias para hospitales, damas rosadas de Buenos Aires. Fuerte el aplauso para presentar al señor. Y es Dimitrenco. Eugenio. Y a la señora Rocío Hirao. ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Bienvenida Rocío Hirao Díaz! ¡Bienvenido, Eugenio! ¡Eugenio! ¡Ay, Rocío! ¿Cómo le va? ¡Eugenio! ¡Vamos, sí! ¿Cómo anda? Viene con el Messi del ballroom. ¡Estoy chocha! Pero está bueno en los ensayos, ha sido así, como una diferencia muy grande. Bueno. Es como que vos decís, tenías, perdón, no, con los autos no quiero decir, pero tenías un Fiat Tun y de repente pasaste un Lamborghini. Y sí. Así. Sí, sí. Perdón, no por decirle Fiat Tun al señor, no, bien, no, 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 no me estás tirando tierra, todo bien, ¿eh? Un nacional a uno grosso. Por supuesto, por supuesto. Claro. Es muy genio, es muy genio, la verdad que tuvimos re poco ensayo porque yo ya había montado la coreo con Nico, pero bueno, me subí a este toro increíble, es un genio, la verdad es lo que yo aprendí en esta semana. O sea, se te ve emocionada, como wow, lo que van a ver, qué lindo. Sí, fue, la verdad que hace una semana que estoy disfrutando un montón. Y no te molesta lo que digan Nancy Paz o Janina Latorre, Che Chubonelli. Y no, porque no estamos mintiendo y si nos consideran mentirosos, problema de ellas. No, está bien, está bien, está bueno, está bueno. No somos mentirosos. Pero, te dijiste, me molesta la falta de solidaridad. Pero que tenés el certificado, mostráselo y ya está. Sí. Sí, porque es horrible que te traten de mentirosa. No, no, nosotros, a ver, entendemos perfectamente como producción, más allá que, por supuesto, siempre uno puede no creer las cosas, pero bueno. Además, aclaro que yo no pedí a nadie, yo avisé la situación y la verdad que cuando nos enteramos que nos había tocado Eugenio, imagínate, salté en una pata dos horas. Pero yo no pedía a nadie en especial, digamos, me querían poner un famoso, lo que fuera. Yo no podía bailar con Nico, nada más. Perfecto, bueno. Y bueno, entonces los ensayos van a mostrar algo ahora tremendo. O sea, lo que vimos en los ensayos, yo no lo vi. Lo que ustedes vieron es tremendo. Es muy difícil estar a su altura igual, yo soy modelo, no soy bailarina. No, vos bailás bien, no, 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 no se tiren atrás. No, bueno, pero hay que estar a la altura, es campeón panamericano. Es campeón. Ah, usted es campeón panamericano, wow, sí, sí, es verdad. Y allá hay un cartel tremendo que dice Eugenio Dimitrenco, no sé, ¿qué dice? Tiene la escuela, porque él también tiene escuela. DS, ¿qué es la escuela DS? Daniel Grimba, ¿qué dice ese? No, Daniel Grimba. No, no sé, perdón, no. Tiene escuelas, a ver, ábranlo el cartel que dice Eugenio Dimitrenco en Maryland. Lenz, Cedes, Buenos Aires, Corrientes, 1327, Formosa, Belgrano al 1253, en Paraná, en Paraná y en San Rafael, wow, tremendo, muy bien. Tremendo, tiene cuatro escuelas, muy bien. O sea, la escuela es una sola, pero tenemos diferentes sucursales. Diferentes, ¿y funciona bien las escuelas de baile? Sí, con suerte muy bien. ¿Y se ha movido más con todo esto de la repercusión? Totalmente. Totalmente. Muchas gracias a vos. O sea, todos quieren ir a la escuela de Eugenio. Totalmente. Pero no solamente a la escuela de Eugenio, sino toda la gente, me encanta que la gente conozca esta disciplina, porque realmente hace 15 años que estamos tratando de promoverla y gracias al programa en una semana logramos mucho. Creo que 15 años nunca vinieron por acá para ver si le podíamos dar un poco de maníja. Vinimos varias veces. No, porque digo, 15 años intentando promoverla y aparecieron ahora, digo. O no les dieron bola. Vinimos varias veces. Y no le dieron pelota. La verdad. La verdad. Dígalo, porque acá hay un... A ver, justo se pone a toser nuestro coach. Lo maten un reo. Perdón, nunca le dieron bola, nunca le dieron ballroom a esto. Terrible. De hecho, lo llamamos para que ayude a las parejas y él estar acá presente y poder hablar de él. En esta semana. Claro. Durante el boku. Pero los 14 años restantes que dice que están pidiendo, le tiraron un anchoa en un desierto. Nos ha ayudado muchas veces él. La verdad, muchas gracias a Lolo y Hugo, que siempre me convocaron. Para armar las aperturas, participar en las aperturas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Y, bueno, muchas gracias a todos para poder promover esta disciplina. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, va a bailar. Es caro. Atención. Es caro ese diario. Bueno, señores, se viene la segunda pareja. Vamos a ver en este ritmo que se van 12. No joda, ¿eh? Presenta el puntaje. El viernes se van dos parejas. Olvidate, van a quedar 17, lamentablemente. Hay dos parejas que dicen... Oh, no va más el oh. 12 mutas. Señores. ¿Qué pasó, Marcelo? Fuera. Pasen agachadas porque estoy haciendo... Te muero, te muero. Pasá agachada por delante. Pasá como pasaste recién. Así, así, así. Qué linda eres. Tremenda. Qué genia. Lina. Se ríe encima. Me está laburando. Me mató. El negro se mueva porque vamos para ahí en un momento. El negro luego... Negro, correte, mi amor. Justo te vas a sentar ahí enmascarado. Córranse, muchachos. Bueno, señores. Pupito, correte. Señores, vamos a ver. Se viene. Va a bailar Messi. Lionel Messi está acá en la Argentina. Llegó esta mañana. Con Macherani baila acá hoy. Presenta Aurora. Sabiendo que cocinar es preparar un nuevo momento. Cada día es crear y compartir. Por eso en Aurora creen que un horno eléctrico no solo es un horno eléctrico. También es un delivery de caprichos. Y la nafe de Aurora, además de Anafe, es un productor de antojo. Qué bueno que están con Aurora. Crea tus momentos. Aurora. Aurora. Quiero llevarme un horno eléctrico para que lo quiero tener ahí en casa. Señores, se viene. No, no tengo. Señores, se viene. Rocio Viro Díaz. Eugen Dib. Eugen no. Eugen. Dimitrenco Eugenio. 15 años esperando este momento. Se viene. Va a bailar el ballroom, el cha-cha-pum. Música, maestro. Vamos. Vamos, chicos. Vamos. Excelente. Dime solo una vez. Solo quiero otra vez. Te juro me marcho después. No pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try. Pero prefiero decirte en francés. Vos, vos, la vocación, mon amor, díte-moi. C'est moi qui a pé vos pactes de moi. Il faut te briller, je te dis au revoir. Adiós. Te tengo que decir adiós. Te estoy volviendo lato. Lato no me loco. Bueno. Lato no me loco. Lato no me loco. Lato no me loco. Deja que en ti, deja que en mi prenda la llame otra vez Si quieres, let me try, pero prefiero decirte en francés ¡Esto! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo! ¡Es ver bailar bien! ¡Impresionante! ¡Se para en nuestras chicas! ¡Primero! ¡Groso! ¡No, grosso! ¡Muy grosso! ¡Impresionante! ¡Impresionante baile! ¡Mira, festeja a todas las tribunas! ¡Cómo no! ¡Olvídate! ¡Es un canto a la danza! ¡Qué frase hecha, pero buena, ¿no? ¡Señores! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el puntaje! ¡Presentado por Mercado Libre! El domingo 15 de octubre es el Día de la Madre Ya pensaste que le vas a regalar, no te preocupes, ¿eh? Porque con Mercado Libre es mucho más fácil Encontrarás miles de ofertas en moda, belleza, zapatillas y decoración Con hasta 40% envío gratis Y hasta 6 cuotas sin interés Entrá ya y sorprendela en su día Decide lo que sentís con un regalo ¡Mercado Libre! ¡Nunca deje de buscar! ¡Ahí está! Perdón, ¿cómo se va a llamar su hijo, Flor? ¿Cómo se va a llamar? ¡Felipe! ¡Felipe! Felipe puede venir con un regalazo el día, el domingo, ¿eh? Yo estoy esperando que me des algo ¿Te falta una semana? Una semana O sea, van a ser antes del Día de la Madre No, no, pero podés mandar algo No tiene nada que ver eso No, yo estoy buscando algo Perfecto Ay, bueno, sí, pero algo, algo Perfecto Le vamos a mandar algo en nombre de toda la familia Bueno, señores, se viene Mercado Libre Votación del señor Ángel de Brito Hola, chicos, bienvenidos Bienvenido Eugenio a la pista Eh... Antes, Rocío, de la devolución Te quería preguntar por algo que dijiste en la previa Dijiste que Chechu Bonnelli se colgaba de vos porque no tenía de qué hablar No... Sí, yo no vengo acá a hablar de nadie Si vos en la previa me nombrás es porque te estás quedando corta de previa, ¿sí? Porque varias la están acusando ya de lo mismo ¿Te parece aburrida? No, no sé si aburrida, tiene momentos divertidos Pero que se agarre de mí cualquiera ¿Qué momento divertido recordás? No, no la sigo mucho Ah, bueno Lamentablemente Pero el aro, aro, aro estuvo divertido, estuvo simpático Ah, bueno, ok Eh... Me encanta Rocío como velas Me gusta mucho Me gusta mucho Esto es mi tope, eh No, yo creo que no, te iba a decir todo lo contrario Porque vos arrancaste como modelo acá el primer bailando, me acuerdo perfecto No bailabas como bailas hoy Y fuiste creciendo, ¿cuántos bailando, Joan? Este es el cuarto El cuarto Perfecto Y la verdad, siempre seguís subiendo la vara, no bajando Hay otros modelos que son muy vagas y que nunca aprendieron nada ¿Como quién, Ángel? ¿Como quién? Como Zaira Nara, por ejemplo ¡No! Zaira Nara Sí, bueno, no aprendió, pobre, bailando Pero bailaba bien Zaira Se dedicó a la conducción, se dedicó a otras cosas Pero hay un montón que no aprendían Zaira Nara, Dolores Barreiro, bailaban bien No, Dolores era un tronco también Paula nos abandonó, por ejemplo, qué sé yo Hay otros modelos que se fueron perfeccionando a lo largo de los años Y eso es lo que me gusta de vos Yo la verdad, Eugenio obviamente baila muy bien, pero lo que no vi es mucha química entre ustedes Me gustó igual lo que vi Es que tuvimos una semana para conocernos Quizás le faltó tiempo Sí, obvio Quizás le faltó tiempo de ensayo y conocerse un poco más Pero igual me gustó mucho, mucho el trabajo Gracias, gracias Años luz de todas las cosas que vimos pasar por acá en estos días Pero mi voto, ya saben, es secreto Señores, ahí está el voto secreto del señor Ángel de Berito Que lo vamos a conocer el viernes, votación de la señora Florencia Peña Oh, la última vez Si me recuerda algo esto Hoy parezco como las viejas que vienen a contar Pobrecita que ya se está muriendo Y cuentan las anécdotas viejas La última vez que nos vimos con Rocío hicimos un baile de... Para toda la familia Vamos a decirlo, de culos Porque yo soy como la señora Sí, perfecto Y la rompimos Bien Estuvo espectacular Veo que el tuyo sigue... El mío se desvencijó un poco Va a volver, tranquila que vuelve, vuelve Vos sos una... Yo te digo que con Rocío estamos para que nos lleven presa Como llevaron a la Leviana, soy... No, no Te digo, sos una bomba molotov Y... Eugenio Eugenio ¿Vos hace cuánto que vivís en Argentina? Hace... 17 años Cada vez como Anamá Ferreira, Eugenio Que no hablan el idioma Viste que viven acá y no hablan el idioma Bueno, qué difícil Qué difícil Qué difícil la coreografía que hicieron Y qué difícil Esto Hasta el dedo gordo en tensión, ¿me entendés? No, pero es... O sea, estuviste a la par de él que la tiene atada, obvio Gracias Sos una genia Gracias Pero muy técnico Fue un baile así como... Muy difícil Y vos te subiste como a su... Hice todo lo posible Hermoso Sos hermosa Bien, Eugenio Ya vas a hablar mejor, pero... Pero bien Tampoco voy a mejorar Bien, ya cinco escuelas Ya tendrías que hablar más de fluido Son como los chinos, ¿viste? Que no... Viene de grande Bueno ¡Vamos! Súper encantó Es una bomba, Rocío Muy bien, señores El voto de Florencia Son... ¡Nueve! ¡Vamos! Arrancamos arriba Votación de la señora Maurya Casano Chicos, bienvenidos a la pista Rocío Eugenio, Nasa Hola, baby El marido de Rocío Que es un bombón Y yo creo en la buena fe del caballero Porque sé con qué amor está tomando este show Y qué amor tiene por su mujer Y no cualquier... Se quiere morir que no lo bailó, ¿eh? No, y no cualquier hombre se anima a bailar con la mujer No sabiendo que puede ella hacerla caer en un truco O sea, perdés más voz que él Sí, totalmente O sea, los dos están muy comprometidos Yo creo en la buena fe del caballero Bienvenido Bueno, me encantó la rutina ¡Vamos! Me pareció muy técnico Me pareció limpio, depurado Que me... Tenían la capacidad ustedes ambos Que fluían de hacerme sentir los movimientos que hacían Que hicieron algo como muy técnico Como de bailarín profesional Ni hablemos de la señora Guirao Díaz Porque vos sos un bailarín profesional, Eugenio Pero ella no puede creer lo que hizo Con poco ensayo Porque había ensayado con el marido Tiene que cambiar toda una dinámica absolutamente Y además me hicieron sentir lo que hacían Lo hicieron muy bien Y estuvieron como sincopados los cuerpos Yo vi una gran rutina Y casi estuvieron perfectos Por poco ensayo Muchas gracias Realmente felicitaciones Muy buenas, felicitaciones Señales, el voto de la señora Monica Salus ¡Nueve! Dieciocho, hasta acá guarda, eh Votación final del señor Mar del Siglo Polino Buenas noches participantes No me amenaces Esparadini Me ha sido ojojo de allá Es más, iba a hablar bien Porque me llegan Me ha llegado información Que el sábado estuviste en una farmacia Álvarez Tomás Comprando remedios para el dolor muscular O sea que Estás como indultado ¿Viste? Muy bien, eh Muy bien, muy bien Como me pasan esto Me pueden pasar otras cosas Así que tenés ojito No hay más dudas Bien, chicos Me encantó lo que hicieron Realmente muy lindo Si hubiese habido un poco más de ensayo Pero hubiese influido un poco más Pero genial Es Messi realmente El mejor de lo que hemos visto hasta ahora Así que nada, chicos Uniendo a la coreo Me encantó Buenas noches Señores, el voto para el siglo son ¡Ocho! ¡Veintiséis puntos! El segundo mismo pontaje Que Hernán Piquini Mácaras y Real Y el segundo pontaje En este chacha pop En este ballroom de los dos Felicitaciones Amor, tomate 15 días más ¿Puedo? No, no, no Eso ya es una cuestión médica En el próximo ritmo Ritmo libre Lo tienen que hacer Sí, sí, venimos con unos vikingos Muy recargados para el ritmo libre Así que tendremos un vikingo medio herido No sé cómo No, no se haga ¿Se va a recuperar? Sí, 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 me recupero Después pido otro certificado ¿Cómo? Después pido otro certificado Eso que sigue faltando al laburo Quería agradecerle especialmente a Eugenio La generosidad Con la que me enseñó Fue una semana de Puro Aprender Para Nasa y para mí Nasa, gracias por la corio Sos increíble Brillaste otra vez hoy Y bueno, nada Puro disfrute esta semana Hacíamos un cartelito Que decía algo para Eugenio Allá al fondo una señora Estaba con un cartelito ¿No para Eugenio o no? Es mi hermana La mujer Es mi hermana Ah, la hermana Esta es mi hermana y al lado mismo Euge Sol lo más Muy bien ¿También es ucraniano? Es ucraniana, sí ¿Y habla castellano bien? Perfecto Mucho mejor que yo ¿Está casada? ¿Ella baila? No ¿No baila? ¿Qué hace de su vida la hermana ucraniana? Es dentista ¿Dentista? Ah, le compite a los Braverman Otontóloga, perdón O sea, y... Pero que... ¿Es buena dentista? Excelente Excelente Y... Ah bueno, muy bien A ver su dentadura Qué lindos que son tus dientes Le dijo la luna al sol Tremendo Muy linda su hermana La verdad que sí ¿Está en pareja? Eh... sí Es muy linda Está en pareja ¿Está casada? No, no está casada No está casada ¿Y cuánto hace que está en pareja? Porque Jope está libre Cumpleo un mes Y Jope necesita un tema Justamente está buscando una dentista Y bueno... ¿Cómo justo una dentista? Se verá, se verá qué va a pasar ¿La vio Jope usted a la dentista ucraniana? Mira Miren si terminamos vacaciones en Ucrania un día A caballo regalado ¿Cómo es enero en Ucrania o febrero? ¿Hace frío? Mucho Muchísimo frío Entre la nieve vamos a estar ahí No, no conviene Perfecto ¿Cómo se llama su hermana? Ana 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 Ana, perfecto Muy bien Ana la puedo creer Perdón, no me gusta preguntarle la edad de las mujeres Pero... ¿Es una chica de qué? ¿28 años? ¿27? Casi 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 ¿26? ¿Cuánto tiene? 32 tiene De desfile, Marce Perdón De desfile Desfile a la hermana de Eugenio Es verdad Venga, por favor Señores Acompáñenle a Jope, por favor No, 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 no 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 Muy lindo Parece la mujer de Sarkozy ¡Muy herida! Es igual Tiene algo de la mujer de Sarkozy Carla Bruni, ¿eh? Tremendo Sí, claro Va a desfilar, va a desfilar usted ¿Trabaja bien acá como dentista? ¿Tiene muchos pacientes? Sí, la verdad que sí ¿Y dónde está el consultorio? Cerca de la Facultad de Medicina Cerca de la Facultad de Medicina ¿Los conoce a mis dentistas, a los doctores Braverman? Y seguramente escuché No los tiene muchos No los tiene mucho Perfecto Señores, desfila Ana, Ana ¿Cómo es entonces? Ana, claro, el apellido es Ioboderenko Igual, sí, Mitrenko Gana O sea, es G-A-N-A Pero como... ¡Ah, Gana! No compliques la vida ¿Qué dice? Así como Eugenio, es Shevgen Yo soy Ana, pero soy Gana Ah, Gana, 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 perfecto, muy bien Gana, perfecto Señores, vamos a ver Señores, desfile, por favor No, 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 usted sola Gana, seguro Mañana, olvidate Tremendo Mirá, mañana, olvidate Mañana, bocas, bocas que se siguen abriendo Sí Gracias, Gana Ay, Juan Vieron todas las damas rosadas de la Maternidad Sardá Que es nuestro sueño Felicitaciones por todo el trabajo que hacen las damas rosadas de la Maternidad Sardá Un corazón inmenso, así que estamos trabajando para ellas Toda la gente que quiera colaborar Hay un montón de cosas para hacer, así que me pueden escribir a mi Instagram por privado y nos ponemos en contacto Gracias Gracias, Rocío Gracias, gracias, Eugenio Gracias, Maestro Gracias, Nico A recuperarte para la próxima Gracias, Marcelo Chao, Maestro, nos vemos en la próxima Señores, se va Messi ¡Qué bárbaro! ¿Y quién viene ahora? ¿Quién? ¿Viene la última pareja de la noche? ¿Sí? Presentada Perfraven